La visita del ministro la verdad que fue dos minutos y no se lo agredió en ningún momento. Simplemente le pedimos por personal que es un servicio crítico y a lo que respondió que no estaba en crisis el servicio. Actualmente somos cinco profesionales haciendo guardias activas y cubriendo guardias pasivas también. Bueno, es un servicio en crisis porque no podemos cubrir cinco personas la demanda que hay haciendo guardia activa. A lo que esto se agrega también la cobertura de licencias, la cobertura de cuando alguien se quiere ir a hacer alguna capacitación, alguna licencia también por enfermedad porque todos los días no estamos iguales. Simplemente eso que le solicitamos más personal. Y a lo que él respondió que le extrañaba que el personal lo teníamos que buscar nosotros. Si se sintió agredido con lo que le dije, no sé, pero le dije que no. Además de guardias, consultorios y todo lo que hacemos no podemos salir a buscar gente nosotros. Es una cosa irrisoria. La verdad sí, estamos en un servicio que tiene cada vez más demanda por la cantidad de derivaciones que vienen desde afuera, de los hospitales rurales, de Chile. Y bueno, creo que el servicio funciona por la buena voluntad también de la gente. Las medidas de fuerza que podemos tomar en un servicio como maternidad son pocas, ¿no? Porque tenemos que cubrir las guardias. Nosotros estamos, es decir, no es que podemos decir, lo tenemos que derivar a otro servicio. Es un servicio que tiene que darle la solución a la embarazada. Acá no la podemos mandar a otro tipo de servicio, ni a la guardia. Es un servicio que tiene que estar de guardia activa las 24 horas. Que la embarazada se presenta y hay que resolver, no tan solo la embarazada, los problemas ginecológicos también. Y ya pasamos por cuatro ministros. No hay ninguna solución. Creo que mucho no les interesa el servicio. Además de este reclamo que estamos haciendo, hay un reclamo salarial neto que no se viene cumpliendo tampoco. ¿Por qué? Porque en otros servicios se ha arreglado, se ha pactado en forma unidireccional. Es decir, cada servicio ha arreglado como pudo. Incluso cuando uno habla, se habla de que están dentro del convenio colectivo. Entonces, nosotros también queremos estar y participar del convenio colectivo porque por ley no nos pertenece. Entonces, ¿cómo es que otros servicios cobran, por ejemplo, guardia pasiva? Cosas que se le han atribuido a esos servicios que no son servicios quirúrgicos, por ejemplo. Y entonces el sueldo se ha incrementado. Yo tengo ejemplos, por ejemplo, de servicios que ganan 10 mil pesos más que nosotros. Y nosotros seguimos cobrándolo desde hace, no sé, 5 años, desde que se hizo el convenio, 2 años. Seguimos cobrando lo mismo. Y somos una especialidad de riesgo, una especialidad quirúrgica. Atendemos 2 personas porque la embarazada y el bebé son 2 personas. Tenemos la ley de maternidad segura impuesta por el gobierno nacional que tiene la obligación de todos los hospitales, obligación, deber, de derivar a todos los hospitales rurales a cualquier embarazada que tenga que atender su parto o su cesárea o lo que fuere. Tiene que ser derivada al hospital de Esquel. Eso ha incrementado la demanda de nuestro servicio. Por lo tanto, es injusto, es injusto. Yo sé que muchas veces ha habido en la designación o en el incremento de sueldos en forma parcial para algunos sí, para otros no. Y que ha sido una cuestión de oportunidad que han tenido esos servicios, diciendo que eran únicos, que eran servicios únicos. Y yo quiero aclarar que nosotros también somos un servicio único. ¿Por qué? Porque de Bolsón para acá no hay otro servicio de ginecología. El otro servicio de ginecología está a 600 kilómetros, que es entre Leo o en Madrid. Entonces, ese incremento no es acompañado con lo salarial. Nosotros hemos pedido a dirección, a dirección de zona sanitaria, tanto a las dos directoras como al doctor Piegano, le hemos pedido que dentro del convenio nos aumenten, por ejemplo, la disponibilidad funcional, que no la cobramos ninguno, ninguno, cuando bien está claro en el convenio colectivo que la disponibilidad funcional se le paga a aquellos que cubren guardia y que hacen reemplazo de guardia cuando no está el titular. Eso se cumple perfectamente. No es que estamos haciendo algo fuera del convenio colectivo. Se le pidió otro ginecólogo de guardia, tampoco nos dieron bolilla. Es decir, no encontramos ningún tipo de respuesta. Eso es lo grave.